Lo que ayer fue un sueño, hoy es una realidad Orgullo de mujer, Clarisa Delgado y los encantadores del folclor Fuiste mi primer amor, dulce amor, te quise de corazón, te adoré Ahora andas hablando, que mi amor no vale nada, malo, caro vas a pagar Ahora andas hablando, que mi amor no te merece, malo, caro vas a pagar Fuiste mi primer amor, dulce amor, te quise de corazón, te adoré Ahora andas hablando, que mi amor no vale nada, malo, caro vas a pagar Ahora andas hablando, que mi amor no te merece, malo, caro vas a pagar Que hermoso, es el primer amor, si o no Un lema, achío, y nos vamos a Tacna Allá vamos, allá vamos Yo no sé por qué será, yo no sé Te quise de corazón, te adoré Ahora andas hablando, que mi amor no vale nada, malo, caro vas a pagar Ahora andas hablando, que mi amor no vale nada, malo, caro vas a pagar Tú me robaste el corazón, en cambio no te robé nada Yo te devuelvo tus besos, en ese parque de siempre Tú me robaste el corazón, en cambio no te robé nada Yo te devuelvo tus besos, en ese parque de siempre Para la gente chévere de Huacho Barranca Patirica Guarmey Caspa Chimbote Trujillo Chincleo Piura Gracias Arequipa Moquegua Guilo Tacna Clariza, Clariza Nos vamos Por toda la Bucajamarca Esto, esto, esto Llegamos a Bucajamarca Chota Chalentrín Chalentrín Gutermo Jaén Bacua Ahora todos ya se dieron cuenta Y aquí está, clarista delgado Quieres o no, tiene que llegar a tu corazón Todos somos encantadores, todos somos encantadores Los encantadores del horror